. Una estocada dramática de Román De cánticos, ruegos y jotas se desbordaba la mañana de San Fermín. No sabe lo que es emoción quien no ha corrido el encierro, cuando al sonar el cohete se acelera el corazón, entonaban las joteras navarras a pleno pulmón. Los Cebadita cubrieron el recorrido en dos minutos, 58 segundos y tres heridos. . Ni tan rápida ni tan sangrienta la carrera como otras veces en sus 29 años de presencia interrumpida en Pamplona.La aparición del alcalde José Baasirón, Bildu, con su chistera calada dividió la plaza entre los pitos de la sombra y los aplausos del sol. . 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 El puñal del cuerno silbó la nuca. La espada se había hundido hasta los gavilanes. Román, medio grogui y sin chaquetilla, observó la muerte ajena como una victoria. Que se materializó en la emotiva oreja. ¿Qué es la estocada? El sitio de Juan Bautista el que tiene y el que le dio tapó mucho el genio del cebada. La profesionalidad volvió a brillar en un espadazo de libro por tan bien librado, había que pasar aquel fielato de pavor.Un sobrero con el hierro de Salvador García Cebada sustituyó al cornalón quinto, que se partió un hasta contra un burladero por la mitad. Bajaba la imponente lámina de la corrida pero mantenía la cuota de los cuatro cinqueños. Y la falta de humillación. Todo lo hizo el cebadita apoyado en las manos y a la defensiva en su feo estilo no exento de guasa. Javier Jiménez trasteó sin opciones.Volvió Román de la enfermería con el ánimo intacto y un parte de traumatismo cráneo encefálico. Le esperaba el tal punterito que había sembrado el pánico en las calles. Ese cuello cargado de instinto que sacó a pasear por la mañana era como si hubiera crecido hacia arriba por la tarde. Tan montado y ensillado. Otro cebada difícil que embestía por el palillo. Román no renunció con su actitud inquebrantable y sus valerosos deseos a cuestas. Incluso corrió la mano con mérito al natural. Metió el brazo con habilidad para finalizar su esfuerzo. Y recogió una ovación de despedida.